¡Suscríbete! 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 ¿Qué quiere decir, doctor Clementi, con eso de que ha tomado una decisión atípica? Yo no creo que haga falta ningún cambio acá. Aquí en el hogar últimamente han acontecido graves problemas. Ay, por favor, doctor. Cualquier chico se escapa unas horas de su casa. Pero yo no soy interventor para cerrar los ojos, señora. ¿Podremos abreviar? A eso iba. Los mayores problemas aquí, en el hogar, se encuentran en la mala relación entre adultos y chicos. Si son unos malcriados, alguien tiene que poner un poco de orden. Le ruego que no interrumpa más. Administrativamente no hay problemas, salvo cuando la señora Morán tuvo un pequeño percance de salud y no pudo firmar los cheques. Ah, pero ya estoy totalmente recuperada, ¿eh? Continúo. Salvo ese pequeño problema administrativo, considero que el problema real es la mala relación entre chicos y adultos. Por lo tanto, he decidido que los chicos sean quienes elijan a su director o directora. Ah, pero... ¿pero la directora soy yo? Bueno, yo para ese cargo paso porque no es lo mío. ¿Qué van a elegir esas mocosas? Yo soy el que menos conoce a los chicos. A mí no me corresponde, ¿no? Bueno, tranquilidad. La votación será cuando las niñas regresen de la escuela. Ah, perdón, perdón, perdón. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Son menores, no tienen la menor idea de lo que es votar. ¿Y no le parece un muy buen ejercicio que los chicos vayan aprendiendo lo que es su derecho cívico? Chaval, chaval, no me toque más. La sinfonía es ese timbre, hay que cambiarlo. Es una pavada. Muchachos, muchachos, entren y acomoden los muebles. Quieto. ¿Qué le pasó a mi Tommy? ¿Qué le pasó a mi Tommy que no fue anoche al pub? Eh, sí, adelante. No, pasen por el arcohílico y bueno, no pasa nada. Ay, Dios mío. No me digas que está enfermo. No, no, no está enfermo. ¿Qué es esto, Enriqueta? Ay, pero si me podía haber gastado los dedos como me gasté las uñas llamando por teléfono. ¿Se puede saber quién y por qué descolgó el teléfono? Descolgamos el teléfono porque no queríamos que nadie nos rompiera las noches que tenemos nosotros que son bastante silenciosas y nos gusta dormir mucho. ¿Qué? ¿Por qué es esto? Me moviliza la casa. ¿Qué me está trayendo? ¿Muebles? Es una ambientación especial, es una mezcla de diferentes estilos. Es algo muy exquisito, algo que hago con tanto cariño para mi Tommy. Algo que hago, bueno, con mucho cariño para ustedes. ¿Qué estás hablando, Enriqueta? ¿Qué le pasó a mi Tommy? Nada, nada, nada. Enriqueta, no le pasó nada. No le pasó nada. No pudo ir a cantar al pub porque tuvo problemas. Porque tuvo que salvar a una chica. Tengo sueño, por favor, Enriqueta. ¿A salvar a una chica? Sí, sí, tuvo que hacer un salvataje, una cosa... Ay, Dios mío, no, un incendio. Un incendio con lo que lo sofoca a Tommy el calor. No, no, no. ¿Qué le pasó? No, no le dije. ¿Qué incendio me está hablando? Salvar a una chica, como se puede salvar en la vía pública. Pero entonces fue una pelea con matones. Y yo le dije una y mil veces a Tommy que yo le pagaba todas las clases de karate que necesitara para estar prevenido para su defensa personal. Escúcheme, doña Enriqueta. Yo estaba durmiendo. Usted me está hablando y me llena la cabeza de cosas. No puedo hilar la conversación. No es una chica. Es una recontra rechufa. Es una nena. Salva una nena, Enriqueta. ¿Me deja dormir? ¿Una nena? ¿Y por una simple nenita que es capaz de dejar a su madre angustiada en el pub? Ay, no. Ese chico no me quiere. Es que yo no le importo nada. No, Enriqueta. ¿Qué está diciendo? Ese chico la quiere muchísimo. No se ponga mal, Enriqueta. Ese, ese, ese niño que usted crió, que usted sacó de su adentro, habla siempre de usted. Siempre me habla de su mamá. ¿En serio? Pero claro, Enriqueta. Ay, ¿te das cuenta? ¿Qué menos puede hacer una madre? ¿Qué menos puedo hacer yo que esto por él? Les voy a ambientar tan lindo. Este departamento va a ser, va a ser lo mejor. Va a ser soñado. Y para que sea soñado, los muebles tienen que estar enteros. Para que estén enteros, les tengo que dar una propina a los chicos. No les di nada. A ver si me los rayan. Ay, no. Me olvidé. Me olvidé la cartera con el apuro. Me olvidé la billetera pensando en Tommy. ¿No tendrás unos pesos para prestarme? No, no, no tengo. Si recién me acabo de levantar, no tengo nada. ¿Qué? Mi Tommy, mi Tommy siempre, siempre tiene la costumbre de guardar... No toques que son porceladas... No te digo yo. No te he dicho yo. Esto es. No hay nada como una madre para conocer las costumbres de sus hijos. Bueno, por favor, dile a Tommy que haga el salvataje de todos los bebés del mundo. De todos los bebés. Es divino. ¿No te parece que es divino? Ha salido a mí. A mí que me encantan los bebés. Es igualito, mi amor. Sí, salió a usted, salió a usted. Bueno, quiero que le digas a Tommy que yo voy a volver a la tarde y, por favor, que me espere. Bye. Bye. Pero... Me dejo sin un barro. Me imagino que las chicas, cuando te vieron por primera vez, deben haber quedado impactadas. Sí, no sé. Ay, no. Vos debés ser un gran seductor de chicas, ¿no? Bueno, hago lo que puedo. Ay, no seas modesto. A ver, ¿cuántas novias tuviste? Se dice novias, ¿no? Sí. Porque en mi época se decía simpatía. ¿Cuántas novias tuviste? Novias. Novias... Bastantes. Ay, Tommy, Tommy. Yo estoy en la curva descendente de mi vida. No, señor. Esto está bárbara, vital. Fantástico. Sí, sí. Estoy vital porque todavía me siento útil. Tommy. Tommy, tenés que ayudarme a que las chicas me voten como directora. Porque Belén, Belén tiene toda la vida por delante. Dale que vamos tres a tres. Te voy a ganar yo, ¿eh? Tres a tres, sí, nene, dale. Tres a dos, a mí no me engañas. Tres a tres, te voy a ganar yo. Acordate que yo te... Dale, dale, juguemos. Uy, dale. Tío, allá. Dale. ¿Qué haces hoy parada? Quería darte las gracias. Ah, gracias de qué? Salí de acá. Vos saliste a buscarme. Yo no fui porque este no me dejó. Me dijo que el recién operado no podía. Pero igual. Gracias por la intención. Mirá, te me escapaste por un pelito así, ¿eh? Si no capaz que te agarraba. La calle no es para pibitas como vos. Tenía miedo. Y claro, ¿te crees que en la calle te van a tratar con finura como acá? ¿Ustedes van a volver de nuevo a la calle? Bueno, realmente tu idea me parece muy buena, ¿sabés? Estábamos muy nerviosos, ¿no? Y la mejor forma de descargar es hacerlo de esta manera. Sí, podemos descargar a mi manera y podés ir a la facultad de medicina a leer un par de tomos de neurología y vas a ver que quedás bárbaro. Al César lo que es el César, ¿eh? A mí déjame los deportes. Bueno, no solamente te dedicas a los deportes últimamente, ¿no? ¿Por qué lo dices? Y andás regalando citos de peluche, ¿no? Facundo, vamos a hablar claro. No puedo. A los dos nos gusta Belén. Eso corre por tu cuenta. Vamos a planteártelo de otro modo. Los dos nos sentimos atraídos por Belén, física y espiritualmente. Puede ser. Vamos, Facundo, si nos las mantenemos probando fuerzas el uno al otro como si fuéramos unos chequillos. Y ya, me cansé del jueguito este de ingenio. Somos adultos, ¿no? Belén también es adulta y a mí no me gustaría que ella sufra bien o de una experiencia difícil. Bueno, yo también quiero lo mismo. Por eso quiero que nos dejemos de tonterías y afrontemos las cosas como personas mayores. Ok. ¿Vos que sos deportista, juego limpio? Absolutamente. Absolutamente. ¿Qué pasa? La carta que le mandé a Martín, otra vez vino de vuelta. Remitente desconocido. Belén, ¿cuántas cartas le mandaste? Voy a olvidármelo. Voy a hacer todo lo que esté en mí para borrármelo. Para olvidar que pasamos una noche juntos porque lo quería y porque pensé que me quería. Y te juro, te juro que la próxima vez que me enamore, o sea, antes me voy a asegurar que no me engañen y que puedo confiar en esa persona. Enamorados alrededor no te faltan. Lo decís por Tommy. ¿Todavía estás celosa porque fui con Facundo a ver a Tommy? Ay, Clara, por favor, no me pasa nada. Es un chico amigo de mi hermano, profesor de música del hogar. Mira, yo entiendo que a vos te parezca buen mozo, que te encante lo que vos quieras. Para mí no es nada más que eso. Nada, nada. Por favor, créeme. La verdad que fui nato. Te quiero mucho. Ay, Donaldo. Quédese, no, no, no hace falta que me ayude, Donaldo, quédese tranquilo. Escuchame una cosa. Yo ando muy mal porque recién estamos trayendo los muebles. Y estos son muebles muy buenos porque esta madera viene del Líbano, allá cerca de la Mesopotamia y todo eso. Y me la traen enseguida, entonces yo tengo que pagar. Además, no hay un tipo de gratificación o algún tipo de excepción. Somos gente nueva en el edificio, Donaldo. Che, este edificio al final no se puede creer. Lo que pasa es que las expensas vencen el día cinco. Cuatro o cinco. Venga, Donaldo. Siguiente seme. Venga, cállate. Sabe que usted a mí me cae bien, ¿eh? No sé. Sí, cuando yo enseguida tengo feeling con una persona me doy cuenta en instante. No se puede hablar con el administrador para hacer algún tipo de... A mí me interesa más que nadie que todos paguen puntualmente. Si yo no pagan puntualmente no cobro. Claro, no, pero a mí también me interesa, Donaldo. Claro, a mí también me interesa. Pero el tema de usted, el tema de su trabajo, se puede arreglar. Porque yo soy un tipo que maneja mucho trabajo y, bueno, le puedo dar alguna changuita. A ver, ¿qué tengo para usted? Claro, usted me pide, ahora me agarra un poco de sorpresa. Pero a usted nunca se le ocurrió vender tapitas protectoras para picos de sifones? Muy buen laburo. Si no pagan, va a tener que pagar el garante. Permiso. Un momentito, Donaldo, ¿eh? Un momentito, Donaldo, ¿eh? Que el garante es un tipo muy grandote. Un tipo de 2 metros 31, 32, lo va a agarrar a usted, lo va a hacer cajeta. Qué pena. Yo mido nada más que 1 metro 90. Pero soy campeón de Kung Fu. ¿Te queda claro, bebé? Estoy confundido. Y ya está. Contame, ¿qué me querías decir? ¿Estamos solas? Sí, nadie nos puede escuchar. Matilde me da miedo. A veces los grandes que tienen algún problema se descargan con los chicos o con los demás. Y gritan y hacen cosas raras. Yo creo que la conozco a Matilde. ¿Cómo que la conoces? A ver, explícame. De antes. Yo era muy chiquita. No estoy muy segura. ¿De qué te acordás? No sé. Era un lugar muy grande y feo. Yo estaba con mi mamá. Con tu mamá. ¿Te acordás de ella? Sí. Mi mamá lloraba. Y otras señoras también. Y había señoras buenas y otras malas. Y había una pieza con muchas camas. Y ahí estaba Matilde. ¿En esa pieza? No, no. Estaba en el patio. En la pieza había señoras con otros nenes. ¿Y de qué más te acordás? No sé. Yo era muy chiquita. No estoy segura. Pero el lugar este... ¿No te acordás cómo era? Sí. En el patio había paredes muy altas. Y en la pieza, no sé. Creo que había rejas. ¿Rejas? ¿Como en una cárcel? No sé, no estoy segura.